El sistema financiero inmobiliario español Ellos otorgaron una cantidad enorme de créditos al sistema financiero inmobiliario español al sistema financiero griego, portugués y de otros países de la Eurozona tomando riesgo, pero riesgos calculados ¿Por qué digo riesgo calculado? Sabían que el Banco Central Europeo sabían que la Comisión Europea en caso de riesgo de bancarota de bancos alemanes, franceses o españoles iba a intervenir para rescatarlos con el dinero público